No vamos a imponer nada, todo va a ser convenciendo, persuadiendo. En caso particular de los maestros, los vamos a convencer de que todos juntos debemos mejorar la calidad de enseñanza y tenemos que impulsar la educación. Desde ahora aprovecho para hacer un llamado a todos los maestros que empecemos con dar el buen ejemplo de actuar con absoluta libertad en las elecciones. Que los maestros den el buen ejemplo de no hacer caso, de no acatar las órdenes de la señora Evesté, de votar por un partido o por otro. Que todos los maestros actúen como buenos ciudadanos y que elijan libremente a sus autoridades. En este caso, elijan libremente al próximo presidente de México. Esa es la primera lección de civismo. Y estoy seguro que muchos maestros van a actuar en consecuencia. Maestras y maestros. Es realmente lamentable el que un grupo o una persona decida sobre el destino de los maestros de México. Nadie puede hacer eso, menos con los maestros.